Para todos, para toda mi familia, un saludo muy grande para ellos, los amo desde la distancia, los quiero mucho, esta victoria es para ellos que siempre estuvieron las buenas y las malas, para mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía, para toda mi familia, los quiero mucho, los amo, y siempre estuvieron desde que estoy acá en mi corazón, así que les mando un saludo muy grande a todos ellos, muchas gracias.